En Cuilapa, tres personas quedaron fallecidas al caer con vehículo bajo un puente. Esto sucedió en el kilómetro 64, carretera a El Salvador. Un vehículo con cuatro tripulantes, quienes se supone iban en estado de ebriedad, cayó al fondo de un barranco de unos 80 metros de profundidad. En el lugar, fallecieron dos personas, quienes salieron expulsados. El tercero falleció en la emergencia del hospital y otro podría estar herido. Una ambulancia de Jalpatahua que pasaba por el lugar los auxilió. Las autoridades, aún en el lugar, investigan las causas del percance. Por el momento, se tiene conocimiento que los fallecidos son de Barberena, de Cantón Cerrito de la Cruz, y el herido de Villas del Pino. Reportando desde el lugar de los hechos, para el informativo, más que noticias, mejor información.